El equipo del Sancho Sétimo, ¿cuántos tiradores has traído? Hemos traído unos 5 tiradores, y luego una chica, para que tire ahora el M15 femenino. ¿Y qué tal se está dando ahora con las chicas? ¿Qué tal se ha dado el tema masculino? Bueno, Navarra hoy en día no tiene mucho nivel de rima comparado con otros regiones como España, por ejemplo, como puede ser Madrid o Barcelona, pero bueno, vamos mejorando poco a poco, intentándolo con los nuevos técnicos que hemos formado aquí en Navarra, pues intentar formar a estos chicos mejor para que puedan conseguir un nivel más alto y mejor rendimiento en los torneos. ¿Cuál era el objetivo del Sancho Sétimo de este torneo? El objetivo principal es que aprendan a estar en un torneo nacional, cómo es un torneo nacional y cómo son todas las reglas, porque como hemos dicho que no teníamos muchas expectativas de ganar hoy en día, pero ahora que aprendieran cómo se participan, que vean qué tienen con otros tiradores que son muy buenos y aprendan de ellos. ¿Cómo otra vez trabajáis en el Sancho Sétimo con los más pequeños? ¿Con los pequeños? Pues intentamos siempre hacer dinámicas de juegos y mezclar los juegos con la esgrima, digo con los más pequeños, luego los más mayores pues es más todo técnico, pero con los pequeños intentamos meter juegos y esgrima, entonces para que se les haga más dinámico pues igual hacemos este tipo de juegos pilla-pilla, el stop, igual con el stop metemos algunos ejercicios, ahora hacemos no sé qué, nosotros cuentan marchas, segundos, entonces mezclamos. De todas maneras somos una comunidad pequeña, hay poca gente que tira, pero ¿cómo lo suficientes para convertirnos en federación? ¿Cómo hago respuesta a este tema? Pues yo lo veo como algo bastante positivo, porque si nos convertimos en federación también podemos hacer los juegos deportivos de Navarra, y podremos promocionar más la esgrima para que se conozca más en Navarra, porque hay mucha gente que aún no sabe que hay esgrima en Navarra. Y ya para ir acabando, ¿cuáles son los objetivos que se va a marcar en Sancho Sétimo en esta temporada? Esta temporada es sobre todo repasar todo lo aprendido y seguir mejorando técnicamente, y sobre todo a los chavales de competición, seguir mejorándoles técnicamente en competición para que puedan conseguir un nivel más alto. Es muy difícil enseñar esto. ¿Difícil? Bueno, el rima es un deporte bastante complejo porque tiene mucha técnica, encima de la técnica hay que hacerlo bien, y contra mejor lo hagas, mejor te va a salir luego cuando tires, pero siempre te puedes encontrar un oponente que haga mejor esa técnica y te pueda ir ganando. O sea, por eso mismo, aunque sea el favorito, igual uno que es menos favorito te puede tirar. Siempre, la suerte también nos va a acompañar. Fenómeno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.